¡Epa! ... ... ... ... Me encontré en mi Chaparrita y en mi Gemabono ... ... La venida es a la barraca, el seguro es que emocion Me encontré a mi chaparrita y le dije vámonos La venida es a la barraca, el seguro es que emocion Es amor el pastorito a mi brazo talle de él La venida es a la barraca, el seguro es que emocion Es amor el pastorito a mi brazo talle de él La venida es a la barraca, el seguro es que emocion Dame el cicloso, dame el cicloso, dame el cicloso Así se baila señor, así se baila Dame el cicloso, dame el cicloso, dame el ciclo Chambarrita de mi vida, aleable y cotizón Espera, chambancito que nos puede ver Chambarrita de mi vida, aleable y cotizón Espera, chambancito que nos puede ver Chambarrita de mi vida, decidió que sí Empezó a sacarlo y me lo dio Chambarrita de mi vida, decidió que sí Empezó a sacarlo y me lo dio Médicicloso 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 Médicloso Médicloso Médicoso Médicloso Un peluquero, San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, Salvatrucha Y pasó a parar su casa, como él la quería Un peluquero, Salvatrucha Y pasó a parar su casa de dos pisos Un peluquero, Salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocio Un peluquero, Salvatrucha Y enseguida comenzó Y lo hizo un trabajo Hacía una peluquería En el piso de arriba En el piso de abajo Y un letrero llegando a ti que decía Se movila arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace mamichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Comenzó, el nombre es un trabajo, nosa una peluquería, nosa otra peluquería, nosa otra peluquería, y un letrero bien grandote que decía, Se nos hila, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, se cortan pelos, se hacen coluchos, se hacen trencitas, se pintan pelos, se le hacen manicure, Arriba y abajo, se rasuran también, arriba y abajo, se les pintan las uñas, arriba y abajo, se les pintan los labios, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y aquel Julián no está pintado, no está pintado, no está pintado, no está peluquería, pero ese se puede pintar, papá. Está apresurado también, arriba y abajo. Ahora le toca. cartas y arriba e abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Me nací con un abuelo en un masco pequeño De carita y muy bonita, de cuerpo y cantador Soy un hombre veterano, abuelado y con billete Tengo 20 años y apenas tiene 20 La llevé en la petería y me pidimos pa' grabar Y salimos muy contentos por la pincha del lugar Y fui sobre mi carro, la pincha y por mi atrás Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y fui sobre mi carro, la pincha y por mi atrás Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Fui en el momento que recordaba oliendo en la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en el segundo piso Hacia esa en mi gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Allí de vez en cuando La pisa, la pisa Allí de vez en cuando La pisa, la pisa Allí de vez en cuando La pisa, la pisa Allí de vez en cuando Abre Oye primo Oye primo Cuando tocan las pastillitas Y si no existieran las pastillas Que pasaría con la coña El amigo Garbuchín Llegó la pizza Me casé con una chica Mucho más joven que yo De carita y muy bonita Y de verbo encantador Soy un hombre veterano Por el lado de comete Yo tengo 90 años Y ya peña tiene mente La llevé a una petería Y me pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Por la pisa del lugar Y fui sobre mi carro La pisa Y me fui pa'l otro lado A mi novio abrí la puerta Le fui sobre mi carro La pisa Y me fui atrás Y me fui pa'l otro lado A mi novio abrí la puerta Bueno, en el momento Que estaba abriendo la puerta Del carro a mi novio Unos señores Se encontraban en el segundo piso Señor, señor Señor, señor La pisa La pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Yo con la pizza señor Amén, amén Yo con la pizza para menús Para que sigan disfrutando y gozando la música Siempre con la agrupación y showita musical Taconea mamita, taconea Me ponga una tabla pa' que se oiga más bonito Cuando tacone a mis botas, si bailan de este borrito Y si traigo algunas penas, taconeando el asquito Me ponga una tabla pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor Taconeándole, que bonito este baile Taconeándole se llama El prato de la raza Que tiene gusto en el alma Taconeándole macizo Pero sin quebrar la tabla Que bonito este baile Taconeándole se llama Taconeando mi amor, taconeando mi amor Taconeando mi amor, taconeando mi amor Taconeándole, taconeándole, taconeándole Eso Amén Taconeándola, taconeándola, taconeándola Eso A ver como suenan los tacones Que me ponga una tabla pa' que se oiga más bonito Cuando está coleando mis votos, vale, entiendo un pelito Y si traigo algunas penas, me está coleando el asquito Que me ponga una tabla pa' que se oiga más bonito Teco neando mi amor, teco neando mi amor Teco neando, teco neando, teco neando, teco neando Teco neando, teco neando, teco neando a la raza que tiene que usar el alma, te comiéndole macizo, pero sin quebrar la tabla, que bonito este baile, te comiéndole el señal. Te comiéndole, mi amor, te comiéndole, te comiéndole, te comiéndole, te comiéndole. Que le pongan una tabla pa' que se oiga mas bonito, cuando está coleando el guapito, ni si traigo algunas penas, te comiéndole el asito, que le pongan una tabla pa' que se oiga mas bonito. Tecoñándole, 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 te ¡Gracias! 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 ¡Vamos a negociar! ¡Vamos a negociarlo! ¡Vamos a negociar! ¡No! ¡A seguir chupando! ¡Vamos a negociar! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!